Bienvenidos estilócratas, hoy vamos a hablarles sobre cómo vestir con estilo después de los 50 años. Sabemos que muchos piensan que la moda es solo para jóvenes, pero nada más alejado de la verdad. La edad no tiene nada que ver con el estilo y en Estilocracia te enseñaremos cómo sacarle provecho a tu ropa y complementos para que luzcas increíble. Así que si quieres descubrir cómo combinar tus prendas de manera profesional, elegante y relajada, sigue viendo el video y toma nota de nuestros consejos. Y recuerda, en Estilocracia siempre estamos a la moda. No olvides suscribirte y darle like al video para más tips de moda y estilo. Número 1. Jeans cómodos pero elegantes. Los jeans son un básico del guardarropa de cualquier hombre, pero a los 50 años es importante elegir un par cómodo y elegante. Busca un par con un corte clásico y un ajuste que te quede bien. Si quieres algo un poco más sofisticado, prueba con un par de jeans oscuros. Entonces el punto de los jeans es buscar un corte clásico y buscar tonos oscuros. Número 2. Zapatos con estilo. Los zapatos son la base de cualquier look elegante, así que es importante elegir los adecuados. Busca un par de zapatos de calidad y de estilo clásico, como unos mocasines o unos oxford. Pero si quieres darle un toque moderno, prueba con unos zapatos con detalles en piel de serpiente. Eso sí, no olvides cuidar a los animales, no tienen que ser de piel de serpiente auténtica. Número 3. Accesorios clásicos. Los accesorios pueden hacer o deshacer un outfit, así que es importante elegirlos sabiamente. Opta por accesorios clásicos, como un reloj elegante, una corbata de seda o un pañuelo de bolsillo. Pero no te excedas, recuerda que menos es más. Número 4. Corbata. Las corbatas son como la cereza del pastel, pues hacen que tu look sea más sofisticado y elegante. Elige una corbata de lana o de seda en un tono neutro y deja que haga su magia para crear un look moderno y clásico a la vez. Número 5. Colores. Juega con los colores para crear un look moderno e interesante. Combina colores brillantes con colores más oscuros para que tengas una apariencia más atractiva. Las combinaciones más populares son el negro, el gris y el blanco. Pero, ¿quién dijo que no puedes ser un poco más atrevido? Experimenta y diviértete. Número 6. Chaquetas de punto. Las chaquetas de punto son una excelente opción para los hombres de 50 años. Estas chaquetas son cálidas, modernas y versátiles. Elige una chaqueta de punto en un tono neutro para una apariencia más moderna. En resumen, vestir con estilo a los 50 años es relativamente sencillo. Usa una chaqueta de cuero, una camisa de estilo clásico, un pantalón con un corte clásico, una corbata y una chaqueta de punto para una apariencia moderna y elegante. Combina los colores para crear un outfit aún más atractivo. Los hombres de 50 años pueden tener estilos modernos y elegantes. Acompaña además tu outfit con un buen par de zapatos. Los zapatos son una parte esencial de cualquier atuendo. Pero lo más importante, estilócrata, es que debes recordar que el estilo no solo tiene que ver con la ropa que usas, sino sobre todo con cómo la usas. Así que no te olvides de tener una actitud segura y relajada cuando uses tus prendas favoritas. Con estos consejos estarás listo para vestir con estilo después de los 50 años. Amigos estilócrata, diros que te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.